El equipo ha sido diseñado por la biología, medicina y industria. El equipo ha sido diseñado para la congelación rápida y la sección de muestras. Ahora pasamos a explicar las diferentes partes que componen este equipo. En primer lugar, podemos observar en la zona frontal el rótulo con el modelo CM1520. Luego podemos observar la criocámara, que es la zona donde se van a realizar los cortes de la muestra, previa congelación de la misma. Esta es la tapa de vidrio que cubre toda la criocámara. Esta cuenta con un sistema de calefacción que consiste en una delgada capa metálica que evita la condensación en la superficie. Si abrimos la tapa, podemos observar la rejilla del evaporador. En la parte derecha vemos la unión hacia la volante, que nos permite realizar los cortes por rotación. En la parte central se encuentra toda la zona del micrótomo. Este es el cabezal portamuestra que nos permite colocar la platina para poder realizar los cortes. Podemos orientarla también. Y esta es la zona donde va ubicada la base del portacuchillas y el portacuchillas para poder realizar los cortes. En la parte izquierda tenemos la zona de congelación rápida. Tenemos 10 posiciones para ubicar nuestras platinas portamuestras y realizar el congelamiento de las muestras. Lo que vamos a observar acá, tenemos un sensor. Este sensor nos permite saber la temperatura de toda la criocámara. Cerramos la tapa. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar los dos paneles de control que conforman el equipo. Panel de control 1 y panel de control 2. En el panel de control 1 tenemos los siguientes botones. Este botón nos permite activar la iluminación interna de toda la criocámara. Este botón nos permite activar el descongelamiento manual. El botón de bloqueo para bloquear todo el panel de control 1 y evitar cualquier manipulación accidental. Si apretamos por 5 segundos se bloquea el panel. Y si lo volvemos a apretar por 5 segundos se logra el desbloqueo. Con estos botones nosotros configuramos la hora del descongelamiento automático. El equipo por defecto viene con el descongelamiento a medianoche. Estos dos botones me permiten a mí configurar la hora del equipo. Con esto configuro yo la temperatura de la criocámara. Llega hasta menos 30. Este botón a mí me permite en conjunto con este botón configurar el descongelamiento de la zona de congelamiento rápido. Estos botones a mí me permiten configurar el grosor de corte del microtón. El panel de control 2 cuenta con 4 botones que me permiten a mí mover el cabezal portamuestras con respecto a la cuchilla. Tenemos estos 4 botones, los que tienen doble flecha, son para el avance y el retroceso rápido. Y los que cuentan con una sola flecha son para avance y retroceso lento con respecto a la cuchilla. Estos dos leds indicadores me indican a mí los topes, el tope delantero y el tope posterior. Ahora vamos a ver la zona lateral. En la zona lateral podemos observar el volante que me permite realizar el corte. Aquí vemos el botón para poder asegurar y desbloquear la manivela. Nosotros bloqueamos hacia la derecha y desbloqueamos hacia la izquierda. ¿Sí? Este es el botón principal de encendido que también sirve como fusible de protección para todo el equipo. En la zona lateral derecha también podemos observar esta rejilla que debe mantenerse limpia, siempre libre de polvo, es donde está el condensador. Y esta tubería que también permite retirar o recolectar el agua que se produce durante el proceso de descongelamiento. En la zona posterior podemos observar la placa del equipo con toda la información importante, como el número de serie, año de fabricación, el voltaje y frecuencia a la que se trabaja, la potencia y así mismo datos del sistema de refrigeración, como el gas refrigerante, la cantidad y la presión a la que se trabaja. En la zona baja podemos observar la toma principal para el cable de energía, el botón para la desactivación del termofusible, bueno acá no hay un selector de frecuencia ya que el equipo trabaja a 60 Hz, y los fusibles de protección para todos los componentes de la zona interna. En la parte superior vamos a observar un desfogue de aire para ventilación. Y en la zona lateral izquierda vamos a observar también una rejilla que nos permite una circulación de aire apropiada de la zona interna. Una vez conocidas las partes del equipo, vamos a proceder a nombrar las consideraciones básicas que se deben tener previo a la instalación del mismo. Este criostato, al trabajar con un sistema de refrigeración, requiere de un ambiente con temperatura controlada de aproximadamente a 22 grados. Asimismo, es necesario tomar en consideración las distancias que debe haber con respecto a otros equipos o a paredes. En este caso, el manual nos indica que debe haber una distancia mínima en la zona lateral derecha de 30 centímetros. En la parte posterior, unos 15 centímetros de distancia. Y en la zona lateral izquierda, también unos 15 centímetros de distancia. Esto para poder lograr una correcta circulación de aire. Por otro lado, es necesario tener en consideración también una toma eléctrica independiente con un sistema de puesta a tierra en muy buen estado. ¿Por qué se debe tener una toma independiente? Ya que este equipo, al realizar el arranque del compresor, consume aproximadamente 45 amperios, solo en el arranque. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello para poder tener una toma independiente y de esa manera no afectar al mismo equipo y a otros que estén conectados a la misma red. También se debe tener en cuenta que el equipo no debe tener incidencia de la luz solar y no debe estar debajo de un sistema de aire acondicionado. Quiere decir que el aire no debe incidir en el equipo ya que puede generar la formación de escarcha. Y bueno, teniendo esas recomendaciones en cuenta, ya podemos nosotros ubicar el equipo en una zona adecuada. El equipo viene con el volante desinstalado, por lo que vamos a proceder a realizar la instalación. Para ello vamos a utilizar una llave de link número 6. El equipo tiene un espacio para una guía que coincide con la guía que se encuentra en la zona central del punto de instalación. ¿Sí? Vamos a hacer coincidir y de ahí lo sujetamos con este perno. Y lo aseguramos con cuidado. Y lo bloqueamos para que no haya movimiento. Acuérdense que este volante, esta manivela, no se debe mover hasta que se llegue a la temperatura adecuada. Luego de la instalación, vamos a proceder. El equipo viene con una tapa que se pone en la zona central y se realiza el pegado en la zona central. Bueno, una vez instalado el volante, vamos a proceder a instalar las demás partes que componen la zona de la criocámara. Abrimos la tapa. Colocamos la bandeja izquierda. Colocamos la bandeja derecha. La bandeja recoge cortes. Luego vamos a colocar la base del portacuchillas. Recordar que esta base cuenta también con una regulación del ángulo. Si nosotros, con una llave Allen, podemos desajustar esta zona. Colocamos el portacuchillas. Colocamos la palanca. Colocamos la palanca. Colocamos la pistola. Colocamos la cuchilla. Depende mucho de lo que haya solicitado el cliente. Ahora vamos a colocar la zona donde se colocan las brochas y las pinzas. Y nuestras platinas portamuestras. Hay de 30 milímetros y de 25 milímetros. La zona de congelamiento ropa. Bueno, una vez instalado ya el volante y todos los accesorios internos de la Crio Cámara, vamos a proceder a conectar el equipo a la red eléctrica para luego encenderlo. Es necesario tener en cuenta que todos los accesorios que vamos a usar durante el corte tienen que estar dentro de la Crio Cámara para que puedan estar a la misma temperatura. En este caso, bueno, vamos a también colocar la cuchilla que vamos a utilizar dentro de la Crio Cámara. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar la conexión a la red eléctrica tomando en cuenta todas las consideraciones previas a la instalación que ya hemos mostrado anteriormente. Tener un sistema de puesta a tierra correcto, mantener las distancias con respecto a equipos o paredes, no ubicar el equipo debajo de un sistema de aire acondicionado. Si bien el ambiente tiene que estar con temperatura controlada, no es bueno colocar el equipo debajo de un aire acondicionado, ya que ese aire puede incidir en el equipo y generar escarcha. Entonces, tenemos ahorita un ambiente adecuado, el equipo está ubicado en un muy buen punto, la red eléctrica cuenta con un sistema de puesta a tierra correcto, y vamos a conectar entonces el equipo. Y vamos a proceder a encenderlo con el interruptor principal, que recuerden también hace la vez de fusible de protección de todo el sistema. Al encender el equipo, vamos a poder observar la hora actual, la temperatura actual de la criocámara, el grosor de corte en el que se dejó configurado por última vez. Ahora vamos a proceder en un momento a mostrar las funcionalidades de cada botón, tanto del panel de control 1 como el panel de control 2. Si escucharon ahorita, se acaba de encender el compresor para llegar a la temperatura configurada. En este caso, la temperatura es menos 25. Si, entonces el sistema ahorita se encuentra en más de 20 grados, 24 grados para ser exactos, y lo que hace el sistema es encenderse para poder llegar a la temperatura configurada. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar las funcionalidades, tanto del panel de control 1 como el panel de control 2. En primer lugar, acabamos de encender el equipo. Esa es la temperatura actual de la criocámara. Como les decía, la hora actual y el grosor de corte configurado anteriormente. ¿Sí? Siempre se guarda el último grosor de corte. Empezamos desde la derecha. Tenemos el botón de encendido de la luz fluorescente en la criocámara. Este botón es para el descongelamiento manual. Descongelamiento manual, tanto del evaporador como la zona de congelamiento rápido. Es esta. ¿Cómo se llega a realizar el procedimiento? Bueno, aproximadamente el descongelamiento, sea manual o automático, toma entre 12 a 14 minutos. El manual nos indica 12 minutos, para ser exactos. Y primero, bueno, apretamos este botón y luego apretamos el más, ¿sí? En la sección de temperatura, para iniciar el descongelamiento manual. Y si deseamos detener antes de tiempo el descongelamiento manual, apretamos el mismo botón y el botón menos. ¿Sí? Para el descongelamiento de la zona de congelamiento rápido, apretamos este botón y este botón con los tres asteriscos. ¿Sí? Primero este, escuchamos un pitido y luego ese. Y para desactivarlo también el mismo procedimiento. Este botón primero y luego este. ¿Sí? Eso en caso querramos hacer un descongelamiento manual. Con estos dos de acá, logramos hacer el descongelamiento de la zona del evaporador. Y con este botón de acá, hacemos el descongelamiento de la zona de congelamiento rápido. ¿Sí? Ahora, también tenemos este botón acá, que nos permite bloquear todo el panel de control 1, para evitar cualquier modificación accidental que se pueda hacer de la configuración. ¿Sí? Si lo apretamos por 5 segundos aproximadamente, vamos a ver cómo los dos puntos de la hora del equipo desaparecen. Eso quiere decir que todo el panel está bloqueado. Si queremos hacer alguna modificación, no se va a poder. Y si lo queremos desbloquear, volvemos a apretar el botón por el mismo tiempo. Y vemos cómo, de nuevo, aparecen los dos puntos. ¿Sí? Ahora sí ya podemos hacer cualquier modificación. ¿Sí? Tenemos acá los dos botones que me configuran la hora del descongelamiento automático. ¿Sí? Por defecto viene de fábrica la medianoche. Nosotros podemos cambiarlo en pasos de 15 minutos. Acá podemos configurar la hora del equipo. ¿Sí? Y si mantenemos apretado, vamos a poder avanzar un poco más rápido. Y ahorita son las 9 y 8. 9 y 8. Listo. En esta parte podemos nosotros configurar la temperatura de la criocámara. Ahorita estamos en 17. Con estos dos botones nosotros configuramos la temperatura a la que deseamos realizar el corte. ¿Sí? Máximo es... Perdón. La temperatura mínima es menos 30 grados. ¿Sí? Menos 30 grados. Ahorita estamos en 16. El compresor está trabajando. Todo el sistema de refrigeración está trabajando. Para poder llegar a esa temperatura. Bueno, acá como ya les había comentado. Para el descongelamiento. De la zona de descongelamiento rápido. Y con estos dos botones nosotros configuramos el grosor de corte. ¿Sí? Del micrótono. Desde 2 en adelante. Tanto para el desbaste. De repente con 10 micras. Como para el seccionamiento. Puede ser 3.5, 3. Hasta 2 como mínimo. ¿Sí? Ahora para el panel de control 2. Tenemos estos cuatro botones. Tenemos dos leds indicadores de los topes delantero y posterior. Y vamos a acercar un poco. Para poder observar. Vamos a poder observar mejor el cabezal portamuestra. Si se dan cuenta. La figura nos presenta como una punta. Como una flecha. Que cubre a las flechas internas. ¿Sí? Eso me indica la dirección hacia donde está la cuchilla. En este caso. Con las dobles flechas. Hacemos un avance rápido. Y un retroceso rápido. ¿Sí? ¿Ven? Se enciende el led indicando que estamos avanzando. Parpadeando. Y si. Apretamos hacia acá. Solo una vez. Realice retroceso. En este caso. Mantenemos presionado. En este caso. Mantenemos presionado. Aquel botón para el avance rápido. Y en este caso. Solamente basta. Presionar una sola vez. Para que llegue hasta el tope posterior. Si queremos. Detener. El retroceso. Apretamos de nuevo. Estos dos botones. Son para el avance lento. ¿Sí? Avance y retroceso lento. Todo con respecto a la cuchilla. ¿Sí? Mantenemos. Dejamos esto apretado una sola vez. Vemos que primero parpadea el led. Y luego. Se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene encendido. Eso quiere decir que ya hemos llegado. Hacia el tope posterior. Igualmente. Con el botón. De avance rápido. Mantenemos apretado. Relice el avance. Hasta llegar hasta su tope. Delantero. ¿No? El led. Pasó de parpadear. A mantenerse constante. Eso quiere decir que ya llegamos al tope. Delantero. ¿Sí? Entonces. Recuerden. Los dos botones. Con doble flecha. Son para avance y retroceso rápido. Y los botones de una flecha. Son para avance y retroceso lento. ¿Sí? En este caso. Se tiene que mantener apretado. Para el avance rápido. Y para el retroceso rápido. Solamente basta con apretar una sola vez. Y si queremos detenerlo. Volvemos a apretar. Bueno, una vez ya explicadas las funcionalidades del panel de control 1 y panel de control 2. Lo que ahora nos queda es esperar que el equipo llegue a la temperatura configurada. Para nosotros poder realizar ya el congelamiento de nuestras muestras y el posterior corte. ¿Sí? Recordar que dentro deben estar todos los elementos que vamos a usar para realizar el congelamiento y también el corte de nuestras muestras. ¿Sí? Todo debe estar a la misma temperatura. O sea, pinceles, la misma cuchilla. ¿Sí? Nuestros portamuestras también. Nuestras platinas. Todo debe estar a la misma temperatura. Vamos a tener listo pues nuestro medio de congelación. Y bueno, acá tenemos también el crioaceite que nos ayuda a poder lubricar ciertas partes. ¿Sí? Ciertas partes mecánicas para poder tener un movimiento suave y un ajuste apropiado. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, nos queda esperar que el equipo llegue a los menos 25 grados. Ahorita ya se encuentra en un grado. Y luego vamos a mostrar cómo se trabaja con este equipo. Bueno, acá como podemos observar el equipo ya se encuentra a menos 20 grados. Entonces cambiamos el setting de menos 25 a menos 20 para efectos del video. Para poder realizar la muestra de cómo funciona el equipo. ¿Sí? Bueno, estamos en menos 20, 10 y 33. Ese es el grosor de corte. Hay que recordar que todos los elementos que vamos a usar deben estar dentro de la criocámara. Para que se mantengan a la temperatura configurada. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la simulación de un congelamiento y el posterior corte de la muestra. ¿Sí? En primer lugar, vamos a sacar el criogel. Vamos a sacar nuestra platina. Y vamos a proceder a, en primer lugar, poner una base de criogel. ¿Sí? Vamos a ver cómo se congela rápidamente el criogel. Bastante rápido. Una vez que esté dura, ponemos nuestra muestra y también ponemos un poco más de criogel. ¿Sí? Hay que recordar que siempre nuestra volante tiene que permanecer bloqueada. Si es que no vamos a utilizar, no vamos a realizar un corte. Nuestra cuchilla no se instala todavía, se instala cuando ya vamos a realizar el corte. Una vez que esté colocada nuestra muestra. Recién podemos colocar nuestra cuchilla para evitar cualquier corte accidental. ¿Sí? Ponemos la base. Y simulamos que ponemos la muestra en medio. Y vamos a agregar un poco más de criogel. Y vamos a agregar un poco más de criogel. Bueno, entonces, una vez que ya hayamos usado el criogel y hayamos puesto nuestra muestra en la platina, vamos a proceder a colocarla en el cabezal cortamuestras. ¿Sí? Acordando esta perilla es para sujetar. Y esta de acá nos permite orientar nuestra muestra. ¿Sí? Vamos a colocar. Ajustamos. Ajustamos nuestra muestra. Cuatro ajustada. Y vamos a desajustar esta perilla para orientar nuestra muestra en una posición adecuada para el corte. ¿Sí? Listo. Listo. Ahí estamos. Entonces, ya tenemos nuestra muestra lista para poder realizar el corte. Bueno, acá como podemos observar, el equipo ya se encuentra a menos 20 grados. Cambiamos el setting de menos 25 a menos 20 para efectos del video, para poder realizar la muestra de cómo funciona el equipo. ¿Sí? Bueno, estamos en menos 20, 10 y 33. Ese es el grosor de corte. Hay que recordar que todos los elementos que vamos a usar deben estar dentro de la criocámara para que se mantengan a la temperatura configurada. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la simulación de un congelamiento y el posterior corte de la muestra. ¿Sí? En primer lugar, vamos a sacar el criogel. Vamos a sacar nuestra platina. Y vamos a proceder a, en primer lugar, poner una base de criogel. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a ver cómo se congela rápidamente el criogel. Bastante rápido. Y una vez que esté dura, ponemos nuestra muestra y también ponemos un poco más de criogel. ¿Sí? Hay que recordar que siempre nuestra volante tiene que permanecer bloqueada, si es que no vamos a utilizar, no vamos a realizar un corte. Nuestra cuchilla no se instala todavía, se instala cuando ya vamos a realizar el corte, una vez que esté colocada nuestra muestra. Recién podemos colocar nuestra cuchilla para evitar cualquier corte accidental. ¿Sí? Ponemos la base y simulamos que ponemos la muestra en medio y vamos a agregar un poco más de criogel. No, no, no. ¿Sí? No, no. No. No, no. No. No, no. Bueno, entonces una vez que ya hayamos usado el criogel y hayamos puesto nuestra muestra en la platina, vamos a proceder a colocarla en el cabezal portamuestras, ¿sí? Recordar que esta perilla es para sujetar y esta de acá nos permite orientar nuestra muestra, ¿sí? Vamos a colocar, ajustamos, ajustamos nuestra muestra, encuentra ajustada y vamos a desajustar esta perilla para orientar nuestra muestra en una posición adecuada para el corte, ¿sí? Listo, ahí estamos. Entonces ya tenemos nuestra muestra lista para poder realizar el corte. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación de la cuchilla. En este caso, bueno, tenemos un sistema anti-roll, dependiendo de lo que haya solicitado el usuario, este es un accesorio adicional. Vamos a colocar... En este caso tenemos este portacuchillas que es para perfil alto y perfil bajo. Perfil alto se usa normal, para el perfil bajo usamos este accesorio en la base. ¿Sí? En este caso tenemos... Cuchilla de perfil alto, lo vamos a colocar con bastante cuidado, ¿sí? Bien, desajustamos la platina, ajustamos la placa de presión, perdón, y vamos a colocar la cuchilla en el punto central. Y luego, con nuestra perilla, la ajustamos al cuaderno, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos la cuchilla instalada y con esto, este es nuestro protector de dedos, ¿sí? Para evitar cualquier corte. Recordar que siempre la volante o manivela debe estar bloqueada, si es que no vamos a utilizar o no vamos a realizar un corte todavía, para evitar cualquier accidente. Bueno, ahora que ya tenemos instalada nuestra cuchilla, ya colocada también nuestra platina portamuestras en el cabezal, vamos a proceder a acercar nuestra muestra o acercar toda la base en portacuchillas para poder realizar el corte. Así que hay que tener bastante cuidado, en esta perilla nosotros podemos acercar todo el portacuchillas. Aquí hasta cierto punto. Y de ahí nos vamos a valer de la parte motorizada para poder ser más precisos en el acercamiento de nuestra muestra hacia la cuchilla. Vamos a ver, como ya estamos a una temperatura adecuada, vamos a proceder a desbloquear la manivela y vamos a poder moverla, ¿sí? Vamos a centrar, utilizando estos botones, ¿sí? Para el acercamiento rápido y el acercamiento lento. Y en este caso tenemos 3.5, vamos a poner un poco más para el desbaste hasta llegar a la zona de interés. Vamos a ponerle 10. Y vamos a cortar. Vamos a realizar el desbaste de nuestra muestra. hasta poder llegar a la zona de interés donde está nuestro tejido bueno, una vez que ya hemos llegado a nuestra zona de interés podemos escoger otra parte de la cuchilla para poder nosotros realizar el corte, el seccionamiento entonces vamos a reducir el grosor del corte a 3.5 empezamos vamos a tener, si ven tenemos unos cortes mucho más finos vamos a usar el pincel para poder realizar el corte como pueden observar tenemos ya cortes más finos en este caso de 3.5 micras y como ya podemos colocarlo en el portaobjetos podemos ir obteniendo cortes mucho más delgados y bueno, obviamente si tuviéramos un tejido tendría un poco más de consistencia en este caso solamente estamos usando el cuchillo el cuchillo aunque las muestras tienen un corte bastante fino bueno, en este caso tenemos un accesorio adicional que este es el anti-roll el anti-roll me permite a mí poder pasar las muestras sobre este vidrio y la cuchilla para poder evitar que nuestra muestra se enrolle durante el corte con esta perilla nosotros regulamos la posición y debe estar exactamente a ras del filo de la cuchilla para que nuestra muestra pueda pasar libremente en este caso se regula con esta perilla la posición una vez que la colocamos vamos a poder tener como pueden observar tenemos un corte que pasa directamente entre la cuchilla y el sistema anti-roll de esa manera evitamos que nuestros cortes se enrollen y es un sistema más eficiente que nos hagan nos hagan la cuchilla y la cuchilla Gracias por ver el video.